Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, les saluda Olga Yautolfo y Eduardo Cárdenas y esto es Volando Boy Vlog No sabemos si este video va a ser el último del año pero si queríamos comentarles hace ya un mes nos casamos ya por lo espiritual vivimos juntos desde hace 6 años y no habíamos podido concretar ese objetivo que teníamos desde hace mucho, pero por fin lo logramos la polaca ya se lo ganó, se sacó la lotería con este mexicanazo Estaba esperando tanto tiempo, ¿verdad? Y queremos contárselos, queremos contarles toda la historia cómo fue, porque hay personas que recién ven nuestros videos y queremos contarles por qué están apareciendo esos videos en nuestro canal pues estamos contando Estuvimos grabando toda nuestra boda, todo el recorrido que hicimos en nuestra boda ¿Por qué? Porque aquí a la señorita que fue la wedding planner de nosotros planeó una boda de 3 semanotas ¿Cómo fue eso? Cuéntale, ¿la primera semana de qué fue? Pues así fue, vino mi familia y amigos de Polonia por eso no podíamos hacer una boda cortita y típica teníamos que hacer algo que aparte de nuestra boda les va a dejar alguna experiencia e hicimos un viaje de 3 semanas, empezando por Yucatán, por Cancún, por Riviera Maya después Huástega Potosina Tenacatita, donde fue nuestra boda y al final ciudades preciosas, preciosas como Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro y así fue el recorrido hablando muy corto, ahorita lo van a ver Sí, Tenacatita, para ser rápido, es en Jalisco es una playa que está súper, súper chida la boda fue en un hotel que se llama Los Ángeles Locos que también es muy chido y pues aquí ya la wedding planner planeó esas 3 semanas y la verdad que fue un gran maratón y no solo eso, sino todo el trabajo que hubo antes aquí de la wedding planner, o sea por el idioma, que ella habla los 3 idiomas el polaco, el español y el inglés pues se tenía que aventar todas las reservaciones las compras de aviones, bueno, la compra de vuelos este, si aviones no, todavía no este, muchas cosas nosotros, nuestro objetivo era mostrarle a la familia polaca el México que nosotros vivimos cuando viajamos o sea, no es el hotel de 5 estrellas no es el mejor autobús, no todo era plan viajero para ir conociendo muy bien México o de la manera que nosotros viajamos en México fueron hostales muchas veces comimos en la calle taquitos había restaurantes también pero queríamos aterrizarlos en un México como más real, no tan turístico sí, mostrarles todos los aspectos, ¿no? de nuestra vida aquí para que no se ve así como súper como dibujado, ¿no? de la forma más bonita pero real y durante ese tiempo que se estuvo organizando la boda que fue casi un año pues no pudimos viajar en realidad nosotros ¿por qué? porque estábamos reservándonos con algo de dinero porque se venían gastos fuertes aquí la señorita hizo una gran labor porque ella se aventó su propio vestido de boda un fuerte aplauso a la polaca porque la verdad que se le quedó súper chido y quiero decir que es mi primer vestido en la vida no es que no es mi texturera o sea, le gusta coser tiene máquina de coser pero cosió, por ejemplo, fundas para los cojines pero un vestido, dije, me lo aviento aunque a la mitad ya estaba diciendo creo que, ¿para qué dije que me lo, a lo mejor lo compro? ya estaba casi a punto de dejarlo a la chi para comprar un vestido así pues hecho pero después decidí bueno, voy a hacer como dar otra oportunidad comprando, cambiando la tela totalmente entonces compré otra tela y lo volví a cortar todo de nuevo y pues ya salió mejor y quedó pues bueno, somos un poco hippiosos si no es que mucho o sea, nos gusta viajar diferente y en ese aspecto ella también lo quería representar con mucha libertad en su vestido y le quedó al gusto nos gusta un poco o aún mucho el flamenco entonces también quería unos como toquecitos flamencos en su vestido algo que le dio mucha vuelta a su cabeza y lo aterrizó y le quedó muy, muy, muy chido y bueno, ¿qué otra cosa a resaltar? pues eso el tiempo que le llevó las reservaciones y los vuelos que ustedes saben cuando es una boda de playa pues hay que hay que anticipar muchas cosas que a veces si no llegan los pagos sabes que ya me dijo que sí pero ya me canceló y bueno eso fue parte de todo ¿no? Cuestión de lista de invitados fue una locura porque pues durante el proceso de reservación algunos se unían algunos se salían y de verdad que organizar todo eso pues ya sé por qué cobran tanto los wedding planners pero pues al final lo logramos y creo que no salió nada mal rápidamente como para los que es primera vez que ven estos videos ¿cómo nos conocimos? bueno fue aquí en Aguascalientes estamos ahora en Aguascalientes fue hace 6 años casi 7 ella vino por un intercambio de una de una institución que se llama ISEC es una institución juvenil universitaria que hace intercambios no solo intercambios académicos sino también empresariales se puede decir o sea les consiguen trabajo a cambio de dónde vivir y qué comer les dan hospedaje ella vino en esa parte así y no nos conocimos exactamente por eso si nos conocimos por el flamenco ustedes ya van a poder ver en otros videos que hemos hecho en nuestro canal nuestra historia completita y por ahí está y bueno después de 6 años pues pudimos concretar nuestra historia y de qué sirve hacer estos videos no solo para mostrarles todo lo que vivimos sino porque hay cosas legales que se nos hacen muy importantes compartirlas con ustedes como qué se necesitó para casarse cómo fue la residencia por parte de los dos a mí en Polonia y ella aquí en México cómo consiguió su permiso de trabajo cosas importantes que queremos compartirles y que a pesar de que ya sacamos dos videos de rumbo a nuestra boda no les habíamos compartido a ustedes pues todo esto o sea se nos hizo importante platicárselos ¿no? porque van a decir ¿y qué? ¿por qué nos ponen esto? pues ese es el motivo de este video para dar como un intro de los videos que van a ir viendo de los tres semanas que vivimos con las familias polacas vinieron 15 polacos que nos la pasamos genial empezaron hablando de cero bueno tres personas ya hablaban español y los demás terminaron hablando español porque de verdad se enamoraron de México y eso era lo que nosotros pretendíamos hacer todo tiene que ser en español ¿cuánto costó por favor? mañana amigos mañana la cuenta por favor separado 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 3 palomas por favor amigo pastor hay más de su primer día a lo mejor así medio escépticos sí México pero creo que no pasó una semana cuando ya estaban enamorados de México ¿no? sí lo bonito fue en realidad que les queríamos mostrar todo el México como bueno no todo el México es imposible la verdad pero como de diferentes aspectos empezamos con ruinas en Yucatán Tulum Cobá lugares súper súper bonitos así históricos después Huasteca Potosina son cascadas selva lugares preciosos ¿no? en cuestión de la naturaleza después la playa que no puede faltar aquí en México porque tienen playas hermosas y al final las ciudades así coloniales súper bonitos de verdad súper recomendables Guanajuato San Miguel de Allende preciosos entonces yo creo que poquito de todo pues de diferentes lados de ver incluso hubo algunos de los polacos que decían creo que estamos pensando en venirnos a vivir aquí o sea de la experiencia que vivieron fue muy buena y además eso nos sirvió mucho a la hora de la boda porque se conocían ya como casi dos semanas antes de la boda entonces ya fue un grupo muy unido y en la boda pues se demostró o sea en la boda fue de verdad fue muy mágico a lo mejor está mal que lo digamos nosotros porque es nuestra boda pero sí fue muy la neta que sí fue muy mágico está no nos imaginábamos así de verdad creo que lo mejor es no planearlo así como con muchos detalles nosotros sabíamos más o menos que queremos que sabíamos que queremos muy conectado con la naturaleza porque así somos nosotros queríamos en una playa bastante virgen no con tantos hoteles sabíamos que queremos una boda con asistencia de chamanas porque pues queríamos la boda espiritual pues con la conexión pues más allá nosotros queríamos que perdón nosotros queríamos que nuestra unión estuviera conectado con la naturaleza entonces estas chamanas hacen ese tipo de unión espiritual conectados con la naturaleza y además un otro ritual que hizo una amiga nuestra flamenca que fue guau así como la cereza en el pastel para darle la magia a la boda no sé si así lo sentiste tú pero sí sí fue increíble fue la ceremonia de luz y todos bueno no todos pero nuestros familiares participaron en este ritual dando palabras a nosotros fue súper mágico súper bonito aparte mi grupo pues representantes de mi grupo EVE cantante y guitarrista Claudio nos cantaron una canción que es nuestra canción no fue de verdad sí me sacaron las lágrimas me faltaba me faltaba me faltaba paz me faltabas tú todo fue súper mágico pues toda la energía fluyó muy bonito fue la boda chiquita de 40 personas pero fue algo muy 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 especial y creo que no solo nosotros lo decimos creo que invitados también quedaron bien contentos sí fue más de lo que nosotros nos imaginábamos de verdad después de los viajes que teníamos anteriores que era Cancún que yo no conocía Cancún ni Olga tampoco después fue la Huasteca después fue la boda entonces ya veníamos como entrecansados un poquito así entonces ya esperábamos ok ya ahí viene la boda ya ricos y la unión pero fue más o sea de verdad no nos esperábamos que estuviera tan tan chido la wedding planet allá del hotel nos mostró el lugar y todavía no nos caía el 20 así como que ah que bonito pero ya verlo ahí con el atardecer con las lucecitas con todo eso fue muy muy chido creo que creo que entre los invitados se llevaron la misma experiencia hasta la fecha mi mamá cuando me hable oye que bonito estuvo lo de la boda y si nosotros lo sentimos igual si fue algo muy 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 bonito y muy especial de hecho después de la boda decíamos oye que padre o sea si estábamos ya casados por el civil y todos pero no nos sentíamos tan padre como con esto del espiritual cabe recalcar que cuando nos casamos por el civil lo hicimos mucho también pensando en la estancia de Olga por la residencia que son cosas que queríamos compartirles entonces pues si ya sabíamos estábamos casados ya pero no fue como lo espiritual como sea a lo mejor ustedes lo hacen por la iglesia lo como sea si se siente un gran cambio hacerlo como el compromiso espiritual o religioso como ustedes le quieran decir se siente muy 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 chido y ahora pues miren ya traemos los anillos ya oficialmente y bueno pues nada que queremos compartirles todo eso para que sepan por qué están pasando estos videos con los amigos polacos y van a seguir viniendo más porque pues yo me la pasé grabando 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 no es cierto no verdad ni sé cómo entonces cada vez que veníamos aquí a Aguascalientes bajaba todo el material y me llevaba las memorias vacías y así en cada viaje y tenía entonces nunca me dio chance de hacer nada durante esas tres semanas era atenderlos traer estábamos como locos traer las maletas aquí llevarlos allá les sentamos una casa de Airbnb aquí en Aguascalientes o sea muy muy chido todos se adaptaron muy bien y bueno pues queremos agradecerles a todos ellos compartirlo con ustedes perdón cada segundo de nuestro esfuerzo de verdad valió la pena regresó pues multiplicado de verdad porque recibimos tanto amor tanto no sé agradecimiento de parte de la gente y estamos de verdad súper felices porque pues venir aquí a México es un gran gran esfuerzo muchos dejaron sus niños sus hijos en Polonia entonces de verdad estamos súper agradecidos a todos si la mayoría de los polacos que vinieron la mayoría eran parejas que ya tenían niños y vinieron como solteros entonces se la pasaron como solteros como solteros como solteros muy bien y bueno pues por eso les queríamos hacer este video queríamos comentarles queríamos platicar con ustedes queríamos tener más contacto con ustedes porque pocas veces platicamos con ustedes nos pasamos mostrando donde andamos pero pocas veces platicamos con ustedes tanto que con cabecito porque son nuestros amigos son nuestra familia y agradecerle a todas esas personas que se toman el tiempo para escribirnos muchas parejas mexicanos polacas o latino polacas que nos escriben para decirnos que oye tu video me ayudó por esto me envió por eso entonces se nos hace importante pues seguirlos ayudando con lo poquito que podamos aunque muchas cosas ya cambiaron en la ley por ejemplo en Polonia pero algo les va a servir de lo que nosotros pues vamos contando si esperamos sus preguntas y comentarios aquí en Youtube con mucho gusto respondemos bueno amigos pues esperamos que les haya gustado este pequeño video y que nos ayuden apoyándonos viendo los otros videos que vienen les mandamos un fuerte abrazo no sabemos si es el último video pero por si es el último les mandamos un fuerte abrazo que tengan un feliz año si que cierran todos sus ciclos de año 2018 que cierran todas las situaciones para entrar muy limpios y frescos para el año 2019 con nuevas experiencias y con muchos nuevos viajes y experiencias mucha energía mucha buena vibra y bueno pues le puedes decir a tus amigos polacos algo en polaco sobre año nuevo cochani naszym polskim kochani życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku z okazji no ya no se habla kochani życzę wam wszystkiego wszystkiego najlepszego na nowy rok żeby przeniosł wam nowe doświadczenia bardzo dużo ciekawych nowych pomysłów i inspiracji zarówno w życiu prywatnym zawodowym a przede wszystkim dużo miłości i przyjaźni dookoła siebie wszystkiego najlepszego szczęśliwego nowego roku wszystkiego najlepszego i chudus bien bo us nie nueva palabra mi nueva palabra wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku como se dice algo así bueno un abrazo que se la pasen muy bien na zdrowie y feliz año adiós adiós